Hola, a continuación conoceremos la asignatura Responsabilidad Social y Ambiental. Es un curso obligatorio de la Facultad de Ingeniería que cursan las escuelas académico-profesionales de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Empresarial. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos como mínimo. Desarrolla a nivel logrado las competencias transversales, medio ambiente y sostenibilidad, el ingeniero y la sociedad. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar criterios de responsabilidad social en proyectos u operaciones en las organizaciones, implantando una cultura de valores que hagan sustentables las actividades humanas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de desarrollar un proyecto de su especialidad con enfoque de responsabilidad social en una organización. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.